para cambiar y viajar por el mundo no es necesario ir muy lejos porque aquí en Bogotá justamente por la 93 tenemos un espacio muy mágico especial nos vamos a África imagínense pero más abajo a Mozambique y aquí nos encontramos parte de su cultura de sus sabores de lo mejor estamos con Silvana Silvana bienvenida Silvana una mujer así como oferta de radiante especial que ha venido desde Mozambique para traer lo mejor de su cultura de su sabor claro que sí aquí tenemos sabores típicos de Mozambique postres deliciosos, cartes, alamarula que es una bebida típica de África les conto uno de algunos platos que tenemos acá en Catulano estas son algunas de las entradas, estas son rizoles de camarón y chamuzas vegetarianas una adaptación de Mozambique, Portugal, árabe y surgió las chamuzas que no pueden faltar en ningún momento las chamuzas de los rizoles en ningún momento en festas, camimentos, estas no pueden faltar como entradas los rizoles son hechos de camarón que son crocantes por afuera cremosos por dentro y las chamuzas son con algunas especiarias, tenemos de carnes o papas, acá tenemos de papas que son papas vegetales y algunas especiarias la brocheta va marinada, los mariscos van marinados como 24 horas y vamos a la parilla entonces aquí en la brocheta tenemos langostinos, pescado blanco, calamari y algunas especiarias y este es el acompañante, acá tenemos el lomo amachangana que es un plato de región del sur de Mozambique que ahí les encanta comer maní y leche de coco y esta es la okra vegetal africano que tienen cosas en todas partes de África y dependiendo del país tienen un nombre diferente, acompañamos con arroz o con shima la shima siempre está, es como un arroz, entonces bueno, ese es hecho de harina de marino pero tradicionalmente como los árabes, nosotros comemos con las manos entonces la shima es, pegamos la shima y comemos con la salsa y comemos así es una cultura especial, unos sabores así muy cosmopolitas, yo me imaginaba que era muy distinta pero nada, me encantaron a toda la familia, para los niños, para los grandes, para la gente que quiere pasar un rato una tardeada y en la 93 por favor busquen Capulana, este es el restaurante que tiene un sabor especial para ti, para tu familia y para compartir